Hoy vamos a preparar con mi mami un cocido auténtico madrileño de Madrid, Madrid. En una olla express echamos los garbanzos. Yo la medida que tengo es una tacita de café solo por persona. Y luego pues la carne. Yo he hecho un morcillo y falda porque cada cosa da su sabor. Hueso de jamón, huesos frescos de rodilla que da mucho sabor. Panceta salada. ¡Qué rico! Bien de panceta. Bien de panceta que luego nos gusta mucho. Y luego le podéis echar chorizo. Los chorizos o los chorizos se pueden hacer también aparte. Y pollo. Para que no se quede el cocido con la grasa del chorizo. Se puede hacer de las dos formas. Echamos agua para que quede cubierto. Y encima en el cestillo para que luego podamos sacarlo. Pongo puerro. Apio. Que nos gusta mucho el saborcito que da. Las zanahorias. Cebolla. Las patatas no las he hecho ahora porque si no se deshacen mucho. Luego abrimos la olla a mitad de la cocción y ponemos las patatas porque las patatas necesitan muy poco. Tapamos la olla y lo dejamos según cada olla el tiempo que necesite. En el caso de esta a que suban las dos anillas diez minutos y ya está. Y apagamos. Después de una hora abrimos la olla y echamos la patata a cocer. Después de más de dos horas, pues ya podemos comer. Ya está preparado. Tenemos el caldo por un lado. Los fideos. Para echarse cada uno el espesor que quiera de fideos. Aquí la verdura. Patata y zanahoria. La carne. Panceta, chorizo y los garbanzos. Cada uno se echa lo que quiera. Se puede hacer separado como tradicionalmente es el cocido. Primero la sopa con fideos, luego los garbanzos y luego la carne. O juntarlo todo en un plato y ahí nos echamos todo con bien de caldito. A nosotros nos gusta así. Qué rico, Puri. Está bueno de todas maneras. Huele bien por lo menos. Bueno, pues este cocido bien se merece que la gente se suscriba al canal. Que le dé like, por supuesto. Y a la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevas recetas. Muchas gracias, Puri, por la receta de este cocido que está riquísimo. Gracias a vosotros por estar aquí con tanta paciencia viéndome hacerlo, que soy muy lenta. Un beso a todos. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias!